que se implementarán o se destinarán a partir de programas. Programas que implementaremos con el criterio de una mejor y más justa distribución de los recursos. Estos programas tendrán como finalidad asistir, atender la urgencia de los sectores más vulnerables, pero también incorporarán el concepto de devolución a través de la realización de tareas que brinden un servicio a la comunidad. Porque esa es la esencia, esa es la esencia fundamental, fundamental para comenzar a revertir la pobreza estructural a través de la restauración de la dignidad de las personas, de la cultura del trabajo, que es el motor fundamental del desarrollo de una comunidad. En cuanto a los servicios públicos, garantizaremos servicios públicos de calidad, permanentes y estables, que se sustenten en el tiempo, hacia eso vamos. Pero tenemos que cumplir con tres aspectos, tres aspectos se tienen que cumplir. Un Estado presente, eficiente y estable. Un vecino que se sienta compañero del municipio en la búsqueda de esta mejora. Y por último, la obtención de los recursos que deben provenir, deberán ser aportados por cada uno de nosotros. Porque si queremos el pasto cortado, la calle reparada, la calle arregada, las luces encendidas, los desagües funcionando, si queremos los espacios verdes cuidados, si no queremos agua servida en las cunetas, si no queremos el agua servida sobre el pavimento, si queremos una adecuada recolección y disposición final de los residuos, si queremos una ciudad ordenada, un tránsito ordenado, si queremos, de una vez por todas, eliminar los ruidos molestos, como por ejemplo, los caños de escape libres, si queremos ordenar el tránsito de camiones, el estacionamiento de los camiones, si queremos cumplir con las normas tendientes al cuidado del medio ambiente, la no utilización de la piloteína de estruendo, la no venta de alcohol a menores de 18 años, si queremos todo eso y mucho más, esta es una ardua tarea que tenemos que hacer entre todos, la tenemos que hacer entre todos. En cuanto a la obra pública, y aquí me detengo un instante, en estos cuatro años, la obra pública será para nuestra gestión un objetivo irrenunciable, pero todos ustedes saben, ustedes nosotros sabemos, que es una tarea ardua, que es una tarea difícil, sabemos que los recursos son escasos, y que la demanda es elevada y variada, por eso en estos cuatro años, estableceremos una planificación participativa, entre comunidad y municipio, que quiere decir esto, que partiremos del diseño de un plan estratégico, que nos dé un norte, que nos defina qué perfil de ciudad queremos, con una visión a mediano y largo plazo. En estos cuatro años también, realizaremos una priorización, una priorización luego de la planificación, para agilizar la gestión de los recursos, que nos permita una ejecución, que tenga un inicio y una finalización de cada obra. En estos cuatro años pondremos sobre la mesa la discusión, el debate de obras como cloacas, pavimento, ripios, danes de bacheo, extensión de alumbrado público, la terminal de ómnibus, la calle colectora, la playa de estacionamiento de camiones o de tránsito pesado, pero aun haremos muchísimo esfuerzo entre comunidad, entre instituciones, entre fuerzas políticas y municipios, para entre todos definir como política de Estado la realización de dos obras que para mí son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad, que es la estación transformadora de energía y una planta industrial o planta de actividades productivas que tanto necesita nuestra ciudad. sin olvidarnos, sin olvidarnos de hacer una inversión en nuestra red vial para la zona rural. Nos espera mucho trabajo por delante, mucho trabajo, ya lo sé, y va a ser difícil, sí, claro que sí, pero permítanme decirles, merenses, una vez más, ya se lo dije en otra oportunidad, si queremos construir una comunidad donde la desigualdad y la desigualdad y la resignación no sean nuestra carta de presentación, debemos desoír aquellas voces que nos quieren convencer de que Vera no puede aspirar a más, inculcándonos el pesimismo o el conformismo como una forma de vida. Yo vengo a decirles hoy con total convicción que los merenses podemos lograr todo el progreso y desarrollo que nos propongamos en un marco de igualdad de oportunidades. Porque todos, todos tenemos el mismo sueño que nuestros hijos y nuestros nietos nazcan, crezcan y se desarrollen en su ciudad, en su tierra, en su lugar. Ese es nuestro sueño y por ellos, por ellos debemos animarnos a cambiar, a involucrarnos, a actuar, cada uno desde el lugar que le toque contribuir en pos de este Vera que soñamos, de este Vera que queremos. Así que hoy los invito a acompañarme en este gran desafío que hoy comienza. Muchas gracias. 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 Gracias.